Hola, mi nombre es Octavio Cabrón Livares y hoy les vengo a presentar el cartel de mi trabajo titulado Síntesis y caracterización de nanopartículas de dióxido de titanio con capacidad para decolorar colorantes textiles. El uso de colorantes sintéticos en la industria textil al ser vertidos al medio ambiente generan contaminación. Es por ello que para resolver esta problemática se han desarrollado técnicas avanzadas de oxidación tales como la fotocatálisis heterogénea. En este sentido, el dióxido de titanio ha demostrado ser un excelente fotocatalizador debido a su alta capacidad para generar radicales libres que oxidan a los contaminantes orgánicos. En el presente trabajo se sintetizaron nanopartículas de dióxido de titanio mediante el método químico Sol-Gel utilizando glicolato de titanio como agente precursor y un sistema de reflujo como tratamiento térmico. Una vez sintetizadas las nanopartículas, se caracterizaron y los resultados nos mostraron la presencia de dióxido de titanio en su fase anatasa. Además, se pudo comprobar su efectividad en la degradación de colorantes del tipo azoico y antraquinona mediante su irradiación con luz ultravioleta y midiendo el cambio en los espectros de absorbancia de las distintas muestras en distintos periodos de tiempo mediante espectroscopía ultravioleta visible. Para la síntesis de las nanopartículas de dióxido de titanio se prepararon dos mezclas. La primera mezcla contenía etilenglicol y tetrabutóxido de titanio, mientras que la segunda contenía acetona y agua. La primera mezcla se dejó calentar en baño María durante dos horas. Transcurrido este tiempo, se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y se virtió en la segunda mezcla. Al hacer esto, se pudo observar la presencia de un precipitado blanco. Para obtener tal precipitado, se lavó varias veces con agua mediante centrifugación y se dejó secando en un horno durante una noche. El dióxido de titanio obtenido se virtió en un sistema de reflujo y se dejó calentando en estas condiciones durante una hora. Posteriormente, se repitió el paso anterior y se lavó varias veces el precipitado con agua y se dejó secando en un horno durante una noche. Para las pruebas de degradación fotocatalítica, se prepararon soluciones de las distintas muestras a una concentración conocida, a las cuales se les agregó también una cantidad conocida de dióxido de titanio y se dejaron irradiando durante tres horas. Posteriormente, como se mencionó con anterioridad, se midió el cambio en la absorbancia de las muestras en los distintos periodos de tiempo que se establecieron. Lo que nos arrojó los siguientes resultados. Como se puede ver en la figura 1, hubo un cambio en la decoloración de las muestras con respecto del tiempo, lo cual es un indicativo de que hubo degradación fotocatalítica. En la figura 3, podemos ver el espectro ultravioleta visible de las nanopartículas sintetizadas, las cuales nos arrojaron una absorbancia máxima de 243 nanómetros. Esta información fue utilizada para generar la gráfica 4, la cual es una gráfica tau de las nanopartículas sintetizadas, la cual nos indica que se necesita una energía de 2.8 electronvoltios para que las nanopartículas sintetizadas comiencen a generar los radicales libres que degradan a nuestros tintes. Finalmente, en la figura número 2, podemos ver una gráfica que nos indica el porcentaje de degradación de las muestras en función del tiempo, en la cual las muestras 1AR, 2RJ y 3AL, las cuales son los tintes azoicos, tuvieron una degradación mayor al 90%, mientras que el colorante del tipo atroquinón, al cual corresponde a la muestra 4BT, tuvo una degradación alrededor del 86-87%. Lo que nos lleva a concluir que nuestras muestras tuvieron una excelente efectividad en la degradación de los tintes y que nuestras nanopartículas podrían ser utilizadas en la degradación, en el tratamiento de aguas residuales de efluentes textiles.